Hola amigos, soy José Villarreal y el día de hoy les quería compartir que después de casi cuatro años, ya por fin, está disponible al público este libro. ¿Qué es este libro? Es una colección de transcripciones del álbum de Vivo del 2004 de Los Eranitos Verdes. Tiene todos los acordes, las melodías de las voces, el piano, las flautas y por supuesto los solos de guitarra, los gran solos de guitarra que es por la razón por qué lo hice. Y está escrito en notación musical y en tablatura. ¿Cómo se puede obtener? Si quieren una copia como la que tengo aquí, mándenme un mensaje a mi correo electrónico y lo hacemos posible. O más fácil, se puede descargar inmediatamente por PDF después de la compra. Se puede obtener todo el álbum entero, completo, o pueden también obtener canciones, transcripciones individuales. Es decir, por ejemplo, si solamente te quieren aprender el tema de Amores Lejanos, tienen la opción de solamente comprar esa transcripción. Y bueno, también les quería compartir el día de hoy que después de casi dos años de estar transcribiendo todos los días, como unos 10, 15 minutos, ya por fin he terminado de transcribir el álbum de Felipe Staiti Trio, que está aquí. Y es un álbum que hizo Felipe en el 2009 como solista, sin abandonar a Los Eranitos Verdes. Y si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. Si les gusta la música de Granitos Verdes y los arreglos de guitarra, este álbum de Felipe es para ustedes. Y igual se puede obtener todo el álbum completo o canciones, transcripciones individuales, ¿no? Y bueno, en fin, si es algo que les interesa, mándenme un mensaje a mi correo electrónico para obtener más información sobre el costo, sobre cómo comprarlo, de todo ese rollo. Y en fin, muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido, por ver este video y espero que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.